El coronavirus se mantiene bajo la observación de las autoridades sanitarias. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha sido determinante. El coronavirus está muy presente en nosotros. El virus circula en todos los países. Según la OMS, en 84 países del mundo la tasa de positividad está en incremento sostenido a lo largo de las últimas semanas, fluctuando en niveles de 10%. En Europa, el porcentaje de positividad supera el 20%. La vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del SARS-CoV-2 es entre 2 y 20 veces mayor de lo que se informa actualmente. En Estados Unidos, los CDC han advertido este riesgo de incremento de casos por una nueva variante. Y por lo tanto, hay muchas personas enfermas, pero menos hospitalizaciones y menos defunciones. Lo importante es mantenernos seguros, mantener nuestras vacunas al día, porque esta nueva variante, a pesar de sus cambios, responde de una manera adecuada a las vacunas y por lo tanto las personas tienen síntomas más leves. La Organización Mundial de la Salud manifiesta preocupación ante una disminución en las vacunas disponibles. La disponibilidad de vacunas ha disminuido sustancialmente en los últimos 12 a 18 meses, y esto se debe a que el número de productos de vacunas ha disminuido. Es muy difícil para ellos mantener el ritmo, y ciertamente no necesitan mantener el ritmo que tenían en 2021 y 2022. Al menos 40 atletas han arrojado resultados positivos del patógeno en los Juegos Olímpicos de París. La recomendación es resguardar a las personas vulnerables y no descartar el uso de mascarilla ante sospecha de síntomas. José Peralete, Voz de América, Miami.